Para finalizar el día, yo creo que hay que hacer un resumen de dos actividades exitosas, de dos manifestaciones de triantines que ponieron presión y consiguieron dos reuniones. Esta mañana el pedido de reunión fue en OGP y hoy fue con el cíndico Milter Ríos, un cíndico que es de influencia del BNP, que fue abogado de Tropello, que actualmente tiene contrato con el Senado y está en la Junta de Cíndicos. Y seguimos firmes porque esta cuota se va. Todo lo que el movimiento estudiantil dijo se ha cumplido. La ejecutación no se ha ido. La verba estudiantil vino. Y nosotros, como otra de nuestras predicciones, es que la cuota no va. Y todas nuestras predicciones se han cumplido. La cuota no va. Seguimos en pie de lucha y mañana, firmes. ¡Luchas! 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 Gracias por ver el video.